Esta chilena es de Miami o cubana, pero no tenía claro dónde coño era. Entonces, espérate un segundo. Estoy hablando, mami, estoy hablando, mami. ¿Dónde coño eres tú? Mami, estoy hablando, estoy hablando, mami. A mí me respetas. Estoy hablando, mami. A mí me respetas. Mami, estoy hablando. Bueno, eres peresolana, eres española. Siente, mami, siente. Silencio, las dos. Bueno, ok. Pero podemos conversar como personas civilizadas que es. ¿Qué pesas? Porque eres fea. Fea. Te jodes porque te comiste un mojón. Y te rechazó en tu cara y te volviste todo lo que diciendo. Ay, es que tengo una cola de tíos detrás de mí. Sí, pues sigo esperando a verla porque de momento no veo ninguno. Esto es lo que dijiste, fue una mierda. El mojón que te estás comiendo tú, todos los días eres tú. Me estás llamando mojón a la ruta. Colgada de Aileen. ¿Dónde está Aileen? ¿Dónde está? ¿Dónde está querida? ¿Dónde está? Colgada. Ridícula. Sin argumentos. ¿Podemos conversar, mi Sandra? No, ella es la que está desahogada. Ella dijo, no, yo estoy muy tranquila y ella llegó atacándome. No me importa, Arianna. Yo me estoy haciendo mi vida aquí en el reality. De ella no me importa nada. Que me estoy colgando de quién. ¿Y para qué le respondes? Ni Marco ni Aileen están aquí. ¿Y para qué le respondes? Bueno, le respondo porque me da la gana de responder. Hola, soy Lisandra Silva. Supongo que ya sabes quién soy. Llegué aquí a la casa y me arrojas una banana. Y me quedé callada. Te arrojo una banana. Te arrojo una banana. Te arrojo una banana. Te arrojo una banana. Una hora del día en mi cama. No tengo nada. No te arrojaré más banana. Perdón por la banana. Perdón por la banana. La próxima será una pera, una manzana. Es una sandía. Ya basta. Te voy a hacer ritmo con las p***s ollas. A ver si te gusta. Canta. Canta. Venga, canta. 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 Si a alguien le molesta que yo cante y que sea feliz, pues tiene un gran problema en su vida. Yo estaba cantando y me dijo, me tienes harta con tu canción. Me cogió un pesazo más así con una olla y yo cogí otra olla. Sí, sí, yo por eso me salí. Y si te molestara tanto porque te duele la cabeza, me dices, Fíjala, por favor, puedes cantar más bajito, coño, me duele la cabeza. Me parece el colmo. Tendrías que estar muy amargado en tu vida para ser una cosa así.